hola amiguitos espero que tengan un excelente día de nuevo con ustedes porque hace ratico que no subía un videito espero que les guste este decorado está precioso entonces vamos a verlo y 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 espero que les haya gustado este decorado así que nos vemos en el próximo video un saludo